Doña Tania, espera que me como a los niños. Cuidado el tráfico. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Sí, sí. ¿Un poco de miedito o no? Bueno, no, debo tener miedo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que espera que le digan hoy aquí? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Bueno, yo creo que estas cosas luego nunca son terribles. La gente es mucho más educada que algunos torturianos. Pues vamos a ver qué pasa. Al toro y venga. ¿Qué tal? Jesús. Jesús. ¿Nuria? ¿Nuria? Muy bien. Encantada. ¿Te gustó? Muy bien. Y Andrea. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Por qué no vais a votar a Unidos Podemos? ¿Por qué no vais a votar a Tania Sánchez? Vamos a ver. ¿Con qué Podemos me quedo? ¿Con el leninismo amable de Monedero? ¿O con la socialdemocracia casi de biberón de Íñigo Rejón? Es decir, es que habéis mandado mensajes súper contradictorios. ¿Me quedo con el catálogo de Ikea en el que salen unas vitrinas preciosas de luz y color? ¿O me quedo con las vitrinas, sí, me vas a decir que es muy manido, de estas vacías de los supermercados de Caracas? Es que, claro, yo no sé con qué modelo de Podemos quedar. Pues mira, yo casi siempre me quedo con el Podemos que no sale en la televisión. Lo más importante que tiene Podemos no es ni Juan Carlos, ni Pablo, ni Íñigo, ni yo, ni todo lo que se construye y todo lo que se cuenta en los medios de nosotros. Lo más importante que tiene Podemos es que 5 millones de personas están involucradas y han decidido que quieren un cambio y que lo quieren en esta dirección. Y que están trabajando e implicándose en ello, centenares de miles de personas haciendo campaña en todo el país. Yo, sinceramente, creo que generáis temores y creo que los debéis explicar y ahora te diré que creo no los podéis explicar. No le vais a poder explicar a la gente medidas expansivas de gasto público que no sabéis de dónde vais a sacar. Que ni siquiera os van a permitir, la Unión Europea que tanto denostáis, ni siquiera os va a permitir explotar. Como nosotros lo que le hemos explicado a la gente es que este país es la cuarta economía de Europa, que no somos Grecia, que Europa no se puede permitir que España no forme parte de la solución del conjunto de Europa, lo que no vamos a hacer es ir a Europa a decir que pase lo que pase en este país y le pase lo que le pase a la gente de este país, vamos a cumplir con los recortes que nos están pidiendo o no. Eso lo dice Mariano Rajoy. Quien no va a poder explicar que no cumple con su programa es quien ya ha dicho que va a hacer unos recortes que no se reflejan en su programa electoral. Y quien está contando a los españoles que va a rebajar los impuestos, que va a subir la inversión pública, a la vez que le está diciendo Europa que va a hacer un recorte brutal. Eso es lo que no se puede explicar.